el movimiento externo una cámara podría moverse hacia adelante incluso si no se mostrase el movimiento dentro del cuadro el mero paso de un plano general a un plano medio y luego a un detalle denota magnificación en efecto la cámara se mueve realmente hacia adelante a pesar de no haber movimiento dentro del cuadro la posibilidad que la edición nos permite de construir movimiento a partir de dos planos que no tenían movimiento puede extenderse incluso hasta la posibilidad de construirlo desde dos movimientos diferentes sin relación entre sí es común en las escenas de acción comenzar un movimiento en un plano y terminarlo en el siguiente por ejemplo un personaje en plano general dando la espalda a otro que acaba de entrar a la habitación se da la vuelta para saludarlo el movimiento se corta en la mitad para terminarse en un plano medio a esto griffith lo llamó corte invisible otro ejemplo menos sutil comenzar una patada voladora en un plano general del atacante y terminarlo en un plano de la cara del contrincante este no es para nada invisible pero es la continuación la lógica del movimiento causa y efecto e 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